Vamos a viajar a Nueva York. Ah, me gusta. Sí, vamos a Nueva York. El 9 de noviembre de 1853 nace ahí nuestro personaje de hoy, un tal Stanford White. Stanford White era hijo de un dandy anglófilo, sin dinero, pero con muchísimos contactos en el mundo del arte de la gran manzana. Ahora, nuestro querido White no tuvo una educación formal como arquitecto. Dicho en otras palabras, se salteó la universidad. Pero a los 18 años se empezó a estudiar, a trabajar en realidad con Richardson, uno de los más grandes arquitectos de esa época. Y ahí aprendió. Ahí aprendió, aprendió poniendo las manos en la masa más que en los libros. Ahora, estuvo unos seis años con Richardson, pero luego se embarca a Europa, donde está un año y medio. Cuando vuelve, ya forma un gran estudio de arquitectura, porque ya viene con otros conocimientos del viejo mundo, pone un gran estudio de arquitectura. Y muy pronto, él diseña el Arco del Triunfo de Washington Square, ahí en Greenwich Village, querido Pablo. Y también, en 1890, un año después, él es el encargado de diseñar el Madison Square Garden. El segundo, porque hubo tres. Está el actual, que todos conocemos, está el segundo que diseñó él, que todavía está en pie, y había uno primero que ya no, obviamente, no está en pie. Si él hubiera hecho solo esas dos obras, ya habría quedado en la historia. Pero el tipejo no se durmió en los laureles. Está bien eso, Carlos. No se durmió, Pancho, como te gusta a vos. Siguió haciendo obras de arte, podemos decir. Entre otras cosas, las casas de los millonarios Astor y Van Der Beek, maestro. Las grandes familias neoyorquinas de la clase alta, los Astor y los Van Der Beek. Él trabajaba para ellos, así que piensen lo que era nuestro querido Stanford White. Pero además, él es el responsable de haber engrandecido la quinta avenida con muchas de sus mansiones. Era impresionante. Su estilo, el bozar. Nacido en la escuela del mismo nombre, en París, pero que tuvo un gran protagonismo y esplendor entre 1855 y 1920 en los Estados Unidos, en la Belle Époque. Así que él se desempeñaba en esas artes. Era un tipo un poco extravagante, pelo y bigotito, pelirrojo. Decían que era encantador. Las crónicas ya hablaban de él en las distintas revistas y en algún que otro periódico. Decían que era encantador, muy enigmático y una buena cualidad. Solidario. Solidario. Mira justo hablando de solidario. Solidario era nuestro querido White. Pero además de ser un exquisito con las formas arquitectónicas, el tipejo también apreciaba otras formas. ¡Opa! Se hacía el tiempo para... Era un esteta. Era un... Sí, justamente. Las rectas de los edificios y las curvas de las damas. Tenía una maña. Le gustaban las jovenzuelas de Spampanantes. A las que atraía hacia su guarida. Un espectacular departamento en el centro de Manhattan, con un cuarto especial, Guada. Todo pintado de verde. Con muchos espejos estratégicamente ubicados. Y en el centro, como corolario, un columpio de terciopelo rojo, maestro. Donde las jóvenes a su pedido se balanceaban, se columpiaban desnudas. Pero su mayor conquista fue la de Evelyn Nesbitt. Se puede decir que fue la primera top model. Una top model de la Belle Epoque. Se obsesionó nuestro querido White. Empezó a enviarle flores y empezó a cortejarla. Hasta que un día la invita a una fiesta, a Evelyn. Cuando la chica llega, el único que estaba en la fiesta era él. Un truco que ya en la Belle Epoque... En la Belle Epoque ya era viejo. Porque el tipejo era de vanguardia en la arquitectura, pero... Un conservador. Un conservador entre quiñuelas amorosas. Es que no hay progreso ahí. Cuando llegó la chica hasta la fiesta era de dos. De ella y de él. Bueno, podría haber sido peor. Así que la conquistó. Iniciaron un romance. Ah, la conquistó. La conquistó. Ya vamos a ver cómo. Pero iniciaron un romance. Ahora, él se cansó de ella. ¿Qué pasó? Se cansó, la dejó y siguió con otras conquistas. Al tiempo que se dedicaba a sus amoríos, este arquitecto a su vez ampliaba su campo de acción. Porque además de ser arquitecto de construir, diseñar mansiones y demás edificios en los Estados Unidos de la Belle Epoque, el tipejo también asesoraba en diseño interior. Asesoraba en la compra de arte, en todo lo que era el decorado. Y esto es muy importante. También era una especie de organizador de fiestas. Lo que le permitía darse la misma vida. De fiestas con poca gente. Sí, en este caso él trataba de hacerla con mucha. Cuando era una conquista amorosa era fiesta de él, con su sodicha. Eso le permitía a él darse la misma vida que sus millonarios clientes. Bien. Y era reconocido, apenas pasados los 40 años, como uno de los arquitectos más destacados de los Estados Unidos. Este hombre que se había salteado la universidad era ahora, como les digo, uno de los arquitectos más reconocidos de los Estados Unidos. Había ya dejado su sello arquitectónico en la Gran Manzana y tenía una brillante carrera por delante, además de darse en ese momento la gran vida. Estaba en su mejor momento tocando el cielo con el columpio, pero siempre hay un pincelazo que te raja la pared. Ahí abajo, bien blanca y una grieta. Una grieta. ¿Qué pasó? Yo les dije que él la había dejado a la bella Evelyn. Evelyn, ni lerda ni perezosa, se casó con un millonario, multimillonario, un tal Jarrito. Jarrito. Era un Jarrito, exactamente. Jarrito le agarraron... Eso es serés y más que... Claro. Jarrito. Algo que nos suele pasar, celos retrospectivos. ¿Al millonario? Al millonario le agarraron celos retrospectivos del romance que su mujer había tenido con nuestro querido arquitecto. Claro, lo vio con Jarrito y empezó a hervir el hombre, ¿no? No, no, pero Jarrito tenía celos retrospectivos de White. Pero además estaba furioso, sacado, diríamos, porque su mujer le había contado que en realidad la primera noche con White ella había sido víctima de un abuso. O sea que este tipo, el millonario, se volvió loco, se obsesionó, empezó a perseguir a White, sin que White obviamente lo supiera, por todos los lugares donde este solía frecuentar. Grandes mansiones que casi todas las había diseñado el propio White. Hasta que en una noche de verano de 1906, en el Madison Square Garden que justamente había diseñado el propio White y que estaba en ese momento viendo una obra de teatro, este millonario aparece con un tapado fuera de estación totalmente, se abre, saca un revólver y sin decir nada más le pega tres tiros en la cabeza a Stanford White. Al grito de, has arruinado mi vida y la de mi esposa. Se termina así, con apenas 51, 52 años, la vida del hombre que legó uno de los edificios, varios de los edificios más emblemáticos de los Estados Unidos. Al juicio, que se celebró posteriormente, quedó en la historia porque fue el primero en ser llamado el juicio del siglo. Tremenda historia, cóndor. A jarrito. A jarrito, aunque vos no lo puedas creer, lo declararon demente pero no temporal, lo mandaron a un neuropsiquiátrico y de allí, obviamente, como era jarrito, pero jarrito con plata, salió pronto y se dio la gran vida. No así nuestra querida Evelyn. Vivió muchos años más, murió casi en los 60, pero sin un peso. Tremenda. Tremenda historia, cóndor. Todo no salió bien ahí. Nada salió bien. Nada. Nada salió bien, todo salió mal. Salvo jarrito que se apó. Sí, jarrito, sí, salió. Jarrito por lo menos. En Colonia Seré debe haber arquitectos. Sí. Dandis también. En Seré, Dandis hay muchos. No, en Seré lo que estaba era el rey del fratacho. Ah, eso está mal. Sí. Tito Barrientos. Tito Barrientos. Sí, un albañil. Le decía Narciso Ibáñez Menta. ¿Por qué? Todas sus obras eran de terror. Así que estaba ahí Tito, era chiquito, flaquito. Siempre son flaquitos estos personajes. O sea, no se codeaba con lo más granado de la sociedad, de la alta sociedad. No, no. Fratacho, no se solía codear con la alta sociedad, con los Vanderbilt, por ejemplo, de Seré. No, con los vándalos. Con los vándalos, sí. Seguramente. Y estaba Fratacho así, pelo rubio, siempre sempiternamente caído a mechoncitos acá. Y él estaba como ayudante, así como si fuera el tipejo de Cacho Ñoqui, un eximio. Cacho Ñoqui. Sí, Cacho Ñoqui, un eximio, albañil de Seré. Pero claro, este tipejo apenas aprendió a mezclar un poco de Portland con Cal y Agua, ya se creía que él era Stanford White. Así que dice, yo me voy a independizar. Y Cacho dice, mirá, pibes, me parece que te falta. No, no, yo me voy a independizar. Así que ahí nomás lo apalabró. Un emprendedor, también. Un emprendedor. Un hombre con ambición. Lo apalabró. Un self-made man. Sí, eso mismo. Lo apalabró a Cachorro Farías, un primo, y salieron. Empezaron a levantar tapiales y cosas a lo loco. Cobraban barato, agarraban lo que viniera. Estaban un poquito flojos de papeles en cuanto a todo lo que era herramientas y eso. Materiales. Materiales, no. Y también, ¿sabes qué maestro? Materiales lo ponés vos, Marcelo. Había que pagar el material. Sí, sí. No, y por ejemplo, andamios. Los andamios eran tambores de 200 litros. Sí, y nivel no tenían. Ah, ¿no? No, una botella de agua, maestro. Una botella de agua a lo romano. A lo romano. Sí, él se manejaba mucho con todo lo que era la arquitectura romana. Había tenido éxito. Era impresionante cómo estaba ahí nuestro querido Narciso. Y así agarraban trabajos y demás. En un momento Pepe Señal lo llama y le dice, che, ¿por qué no me haces el tapial para dividirme acá atrás? Dice Corralón. Porque yo quiero de un lado poner alimentos. Pepe tenía ramos generales. De un lado pongo, viste, cuando van llegando los alimentos. De otro lado herramientas, caños, todo ese tipo de cosas. Sí, cómo no, yo se lo hago. Sí, sí, sí. Le hizo el tapial, tardaban, tardaban a lo loco. Un tapial que tenía que hacerlo en ocho días. Iban dos meses y iba a la mitad del tapial. Sí, aparte no tenía chata. Si no tenía andamio, menos tenía chata. Así que Pepe dice, mirá, dice, pibes, te alquilo un camión. Pepe era un tipo, era un Van der Ville. ¿Te alquilo un camión para que vayan a buscar los ladrillos? A lo de Eugenio Bianchi atrás de la vía. Al horno se hacían, se cocían los ladrillos atrás. Sí, bueno. Entonces dice, no, no, escúcheme una cosa, nosotros estamos preparados. No, déjenos nosotros. Con una rastra y un caballo alquilado. Claro, el caballo no los conocía mucho, se espantaba cada tanto, se rompían los ladrillos. El tapial tardaba un montón hasta que al último se lo hizo. Pepe ya estaba acobardado. Dice, a ver, ¿qué me hiciste? Mire, acá está. Dice, mire lo que es esto, esto no lo tira nada. El tapial era el muro de Berlín ahí puesto en ceré. Así que bueno, pero a la noche, una tormenta tremenda. Dos segundos duró el tapial. Al otro día, cuando Pepe se levanta y ve eso, lo primero que hace es ir a buscar a Narciso. Dice, pero veníte para acá, vení, mirá lo que me hiciste vos. No me había dicho que el tapial era bueno, que esto no lo tiraba nadie, que estaba bien hecho. Y dice, pero Pepe, dice Narciso con un pucho en la boca, dígame una cosa, ¿de qué lado venía el viento? Y Pepe dice, del sur. Y bueno, estaba bien hecho el tapial, fíjese, cayó para el norte. No era una cosa de loco. Pepe no sabía si matarlo, bueno, lo echó al diablo, se fue, nunca más trabajó con Pepe, pero él se la seguía rebuscando. Pero iba a llegar el gran proyecto de nuestro Stanford White. Que entre otras cosas yo no le dije, así como era bozar el estilo de Stanford White, el de ellos en realidad, porque estaba con Cachorro, era un Arnobo teñido de eclecticismo. Pero tan teñido que ya no era Arnobo. Ya no era Arnobo. Estaba muy teñido. Y Arnobo se niega a sí mismo. O sea que sí, era algo tremendo el estilo de ellos, pero él iba a llegar. Resulta que justamente Balinazo García estaba buscando porque tenía que cambiar. Sí, te quiero preguntar. Sí, ¿por qué? Es para otra historia. Aparecen personajes extraordinarios. No, no, Balinazo García, maestro, era tremendo. Después otro día les hago el cuento de por qué el sobrenombre. Y dice, mira, tengo que picar una pared en casa y cambiarlos a su lejos. Y de paso voy a hacer también un tapial. Mucho tapial. El arte en Cerez, mucho tapial en la arquitectura. Dice, para el patio, atrás. Pero no sé a quién, porque estaban todos ocupados y algunos eran caros. Cachoño, que era caro, otros más. Y entonces con los amigotos del club dice, che, pero ¿por qué no le decían Narciso? Decíle a Narciso que Narciso, viste, está con ganas, te cobra menos y va. No, no, dice Balinazo. ¿Sabes qué pasa? Que Narciso dice, anda con el cachorro. El cachorro se llevó a mi mujer. Dice, la primera mujer se le... Dice el otro, pero también vos, justo, che. Dice, pero no, háblalo, háblalo con él, dice que se va a entender. Así que bueno, dice, no, con la necesidad tiene cara de oreja, bueno, dice, voy a ir a hablar. Habló con Narciso y le dijo, mirá, yo ando necesitando un solo albañil. Dice, yo necesito albañilería, pero uno solo, hermano. Dice, no, dice, yo a cachorro no lo quiero. Ella estaba casado con otra mujer, con la zorra. Estaba casado ya de nuevo Balinazo. La zorra. Con la zorra estaba casado. Y dice, yo te quiero a vos solo. Bueno, listo. Tampoco vamos a preguntar por qué le hiciste eso. No, no, dice, no te hagas problema, le dice Narciso. Sí, escúchame, nosotros nunca hemos sido amigos, pero somos del barrio. Dice, yo tengo el laburo, no te hagas problema. Lo conocimos todos. Pasó presupuesto, material, mano de obra, arrancó. Claro, pero arrancó y se la pasaba ahí, Narciso, con la zorra. Y ya se empezó a enamorar un poco también de la zorra. Y se la pasaba ahí y Balinazo trabajaba en el campo. Así que era valenta la cosa, seguía siendo lenta, como el tapiar, lenta, 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 hasta que un día, bueno, Balinazo se fue a reunir con los amigotes del club y le empezaron a preguntar. Y le dice, che, ¿cómo te está resultando, Narciso? No, dice Balinazo, como albañil, che, diez puntos. Ahora es muy sucio, ¿eh? ¿Vos sabés que encontré arena hasta en la cama? Y le dicen los tipos, no, pero escuchame una cosa, Balinazo. Dice, acá hay algo raro, está con tu mujer, le hicieron la cabeza, le hicieron la cabeza, que estaba con la zorra, Narciso. Entonces Balinazo se puso loco, claro. Se vino con el 404 gris que tenía, medio desvencijado, se vino antes y lo agarró con la mano en la masa. No llegó del todo a agarrarlo. Con la mano en la zorra. Con la mano en la zorra, cuando escucharon el sonido, Narciso manoteó la ropa y salió medio desnudo para atrás. Saltó por la ventana y ya venía Balinazo corriéndolo atrás como loco, para matarlo. Directamente para matarlo porque era la segunda vez que le iban a sacar a la mujer. Y claro, pero su propia obra lo traicionó a Narciso. Alciso quiso saltar como Juan Moreira en la recordada película. Y Balinazo venía a ser... Como Chirino. Chirino, pero sin la bayoneta. Venía con una pala, con una cuchara de coso. Venía Balinazo y cuando va a saltar el tapial, claro, entre la impericia que él tenía para, que ya sabemos, construir estos tapiales y que estaba fresco todavía, porque lo había recién casi hecho. Ah, ese le vino abajo. Cae con ladrillo y todo al piso y Balinazo se hace el festín. Le dejó prácticamente la cuchara, se la dejó clavada en la cabeza. Así que no laburó más, no trabajó tampoco más de bañil en serie. ¿No terminó en el hospital? Terminó en el hospital, pero lo peor fue que ya no le dijeron más Narciso y Bañasmenta a Maestro. ¿A quién? No, ahí le pusieron paloma cascoteada. ¿Por qué? Porque lo volteó el Balinazo. ¡Ay, no!